¿Qué pasa con la crisis en Japón? Dada la magnitud de la tragedia en Japón, hubo algunos temas de la agenda internacional que quedaron un tanto relegados o que pasaron a segundo plano. Concretamente la crisis en los países del mundo árabe, que había sido un factor de tensión en los mercados financieros internacionales. Pero bueno, había otro elemento que también había generado mucha inquietud entre los inversionistas internacionales, que tiene que ver con la crisis de la deuda de los países europeos, que esto puso también en una situación complicada a la moneda común, la moneda única, el euro. Y pues en marzo los líderes de los 17 países que integran la zona del euro se reunieron para establecer lo que ahora se conoce como el pacto del euro. En este pacto del euro se establecen una serie de condicionantes para los países que van encaminadas a que todos garanticen sostenibilidad de sus finanzas públicas. Y bueno, tienen que comprometerse también a reducir el gasto social de algún modo, el gasto en pensiones, a contener también los salarios y a flexibilizar sus regímenes laborales para generar más empleos. Pero bueno, todo esto tiene que ser confirmado por los 27 líderes de la Unión Europea, que tendrán que reunirse en el Consejo, que habrá de llevarse a cabo los días 24 y 25 de marzo en Bruselas. Y bueno, ahí tendrá que haber ya un acuerdo común de toda la región para finalmente establecer este pacto del euro como algo definitivo que hará que esta moneda y que esta región como tal también estén en mejores condiciones para enfrentar los vaivenes que se están dando en el mercado internacional. No hay que olvidar que esto es muy importante porque bueno, venimos de una situación complicada en Europa que se ha reflejado en la degradación de la calificación de algunos países como Irlanda, como Grecia y recientemente España y Portugal.